Poco a poco Aragón va reduciendo el número de zonas rurales sin cobertura de banda ancha. En los últimos cuatro años, 426.000 aragoneses se han podido conectar por primera vez a la red, ya sea a través de tecnología inalámbrica o con cable de fibra óptica. En esta localidad, que no llega al medio centenar de habitantes, ha comenzado el despliegue de fibra óptica. Con un cerebro del sistema se instalan dos puntos de acceso y 300 metros de cable en sus calles, pero para llegar a este punto tienen que existir unas redes de transporte hasta las poblaciones, que no son siempre fáciles de disponer. Lo complicado de nuestra orografía, la dispersión geográfica y la despoblación. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta todos estos factores para diseñar correctamente un volumen de red. La operadora de Internet de Mbou utiliza mayoritariamente tecnología inalámbrica, en esta ocasión para Curve, Frula y Barfonda de Santa Ana. A través de antenas hay 750 emplazamientos, como este, desde los que se da cobertura hasta 70 kilómetros de distancia. Son enlaces entre antenas que de un punto a otro se tienen que ver, no puede haber obstáculos entre medio y funcionan a una frecuencia. Estos trabajos forman parte del plan de banda ancha de la Diputación de Huesca, que ha alcanzado ya a 143 poblaciones. Y a través de cuatro proyectos, el Ejecutivo aragonés también ha facilitado este servicio. En total, de 440.000 habitantes en Aragón, que en 2015 vivían en zonas sin cobertura ni expectativas de tenerla, se ha pasado a 14.000 en 2019.